Hola amigos de Youtube en este tutorial les enseñare a descargar el Windows Movie Maker portable les sirve para videos locuendo o tutoriales pero para tutoriales prefiero el Camtasia Studio 6 el link se los dejare en la descripcion del video bueno eso fue todo saludos comenta puntua y suscribete si no te suscribes eres un cojon de mierda jajajaja xd